¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, Persona 5! ¡Hemos empezado! Live stream, este live stream va a ser muy corto, porque tenemos poco tiempo hoy, pero mirad lo que tenemos, es un Nicolas Cage, ha vuelto, ya puedo fusionarlo, de hecho tiene más nivel del que tengo yo porque las fusiones le han dado nivel a casco porro, así que Nicolas Cage ha vuelto. Y además, que esto no se va a ver porque está fuera de cámara, sacrifiqué a Shiki Ouji en un enlace de estos al azar, y me han dado a esto, así que jeje, es así, hemos ganado. Ahora sí, repeler físico, que es lo que ya tenía, y aparte más nivel del que puedo hacer, así que estupendillo, y tiene fuerza a montones, y aparte ha heredado Swift Strike, lo de pegar 3 o 4 veces, salvo que sea una habilidad suya propia, que también podría ser. Pero solamente tiene debilidad a la luz, tiene repeler todo lo físico, así que lo hemos sustituido, y aparte es de una de las arcanas que me valen, aunque sea de mi sima, pero bueno. Vamos a empezar, ahora sí, enlaces sociales, y hoy no teníamos más opción que quedar con Futaba, que eso ya lo vimos en el live stream pasado, así que vamos directamente. ¿El símbolo del corazón en la moto es nuevo? No lo sé, quiero creer que no, pero puede que sea nuevo. Pero da igual, es un símbolo de un corazón, le pega a Nicolas Cage. Así que eso, Futaba, enlaces sociales, no es que tenga más opciones. No nos quedó nada más por hacer, ¿verdad? Creo que no. Y ahora quedan enlaces sociales, y eso, ya está. El live stream ya digo, va a ser corto. Porque puede, o puede que no, haya tenido que hacer las fusiones ahora mismo, porque se me olvidó hacerlas la semana pasada. No sería la primera ni la última vez. Ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer, ahora nos toca esperar. Oh, cierto, bueno... Siento lo que pasó en aquí a Vara, realmente la fastidia, ni siquiera me acordaba de eso. Pero tengo a Nicolas Cage, así que... Ya me da igual todo, básicamente. Todo va a salir bien a partir de ahora. Salvo cuando se muera el padre de Fuka, pero por lo demás... Futaba parece realmente deprimida, tal vez deberías animarla. ¡Yuhu! Debería poder ser capaz de encontrar las palabras para... Para aliviar, para... Apoyar a Futaba con mi nivel de amistad y eso, de entendimiento. Menos mal, dejar de pedirme requisitos. Desgraciados, que tenemos los enlaces sociales muertos, tos. Puede que sea una buena oportunidad para mejorar mi vínculo. Ese oficial de policía... Estaba en un nivel superior al mío. Ves, poco a poco, tómatelo lentamente, Futaba. O lo hiciste bien, Futaba. Y todo gracias a la planta, a la cual compré nutrientes, ¿verdad? O sea que eso. Los nutrientes están comprados, está todo hecho esta vez. No nos han quedado cuentas pendientes. Y aparte, tengo a Nicolas Cage en forma de persona, así que eso está bien. No compraste, no, sí las compré. No las compré. Mierda, ¿compré nutrientes? Tendremos que comprobarlo por la noche. Eh, que sí, todo estupendo. No te preocupes, ves, poco a poco. Sí, supongo que tienes razón. Quiero decir, aún así conseguí comprar algunas cosas después de todo. O después de eso. Pero solamente porque tú estabas ahí. De todas formas. Podemos ir a tu habitación, es un poco temprano en la relación. Me gustaría hablar contigo un poco más. Pero solamente porque realmente... Honestamente, el local te pertenece. Creo que... Persona a personas, enlaces sociales. Así que eso. Gato, veste por ahí. ¿Cuál es el plan? ¿Vas a quedar con Futaba? Sí. Vamos, anime. Pero lo de ir a la habitación de la gente está como mal visto, es raro. ¿Visto mi nueva hamburguesa, peluche? Está sorprendida, la conseguí a la primera. Básicamente. Es que Ágara fue muy divertido. ¿No estabas diciendo que la liaste esparda y que te arrepentías de eso? Creo que intentaré ir a algún otro sitio alguna vez. Parece que Sojiro realmente quiere que vuelva a la escuela. Es lo que le toca. Pero las clases online son mejor para estudiar. Ah, estabas dando clases online. ¿Eso explica algo, por lo menos, gracias a Dios? Digo, ¿no está recibiendo educación la chiquilla esta, por favor? Ni siquiera tendría que salir de casa. Ya, el problema que has tenido hasta ahora es que no podías salir de casa. Eso no resolvería nada. Eso es una idea genial. Pensaba que estaba a verlas venir. Que estaba mano sobre mano. Haciendo absolutamente nada. La consolada tenemos ahí muerta de risa. Siempre aparece ahí en el plano, pero no hacemos ni puñetero caso. Por la noche siempre tenemos que quedar con alguien, por Dios. Las noches hemos quedado con más gente que por las mañanas, yo creo. Eso no resolvería nada. Así que... Veste a clase, por Dios. Probablemente tengas razón. Solamente estudiar por mi cuenta... Sería muy distinto a unas clases, de verdad. Escuela. O instituto a estas alturas, ya, pero... Sí. Para ser honesta... Realmente quiero volver. Entonces, ¿cuál es el problema? Realmente crees que seré capaz... ¿Sabes qué? Ni siquiera creo que serías la bicho más raro ahí. Seguro que en tu clase va a haber algún Mishima. Siempre hay algún Mishima. Si trabajamos juntos... ¿Quieres que te ayude? ¿Para ir a clase? No lo sé. No lo sé. ¿Quieres que te ayude? ¿En serio? Ok, puntos gratis. Solamente dos. Podría ser mejor, pero bueno. Es un comienzo. Por supuesto que sí. Será mejor que no te eches atrás. ¿Cómo se supone que lo vamos a hacer si quiera? Yo... Voy a hacerlo lo mejor que pueda. Bien por ti. Oh, eso es correcto. Uh, debería hacer una lista de promesas. Vale. Mi mamá solía hacerme hacerlas. Que las hiciera todo el tiempo. O hacer eso todo el tiempo. Ah. Me escribiría las metas para el mes. Como limpiar la casa o hacer tareas para ella. Entonces cuando terminaba alguna... La marcaría con un gran... Sello. O con una gran marca. Y siempre solía escribir comentarios también. Eso será lo mejor. ¿Quieres que hagamos eso? ¿No es un poco infantiloide? Oh, y una vez que terminaba todas mis metas... Solía dejarme... Solía tomarse un día libre en el trabajo para pasar tiempo conmigo. Está decidido. Voy a hacer una lista de promesas. Lo que tú quieras. Pero no voy a sellar nada. Todo esto va a ser en negro. Aquí de contrato, nada. Que luego los se nos va a toren impuestos. Es hora de organizar mis ideas. Lo que tú... Digas. Terminado. Así que estas son mis promesas. Uno. Ir a algún sitio con mucha gente. La última vez que hicimos eso no terminó bien. Eh... Acostumbrarse a las grandes multitudes es la clave. Fuiste a la playa. Me sorprendió que no te vinieras a... Hawaii. Dos. Ir a la escuela. Quiero ver cómo es... El interior de una escuela. Qué aspecto tiene. Pero no vale llevarse la máscara, eh. Tres. Aprender más cosas sobre mi generación. No, no, no. Estás muy bien aislada. No. Como te compras un fidget spinner te doy una colleja. Definitivamente necesito más información. O como te compras una hoverboard de estos... Ya sí que la hemos liado. Tengo una conversación normal con un extranjero de mi edad. Con un extranjero. Con un extraño de mi edad, perdón. Un extraño de tu edad. La conversación normal, normal, no va a ser ya. Ya digo. Los millennials. Probablemente la causa de todos los problemas del mundo. ¿Qué te parece? Me parece que está todo mal suspendida. Me parece todo bien. ¿Me la puedes repetir? Porque es esto una opción siquiera. No, Futaba, quédate aislada. No aprendas cosas sobre los millennials, que la vamos a liar. En pleno 2000XX. A saber qué es. Pero millennials seguirán siendo, vamos. En 2000XX. Todo estupendo. Tú dame puntos de esos. Notas musicales. Como a los tontos. Darle la razón a todo. No me voy a poner una fecha límite para esto, por cierto. O sea, que haga el enlace social cuando me apetezca a mí. Si con eso contábamos. Quiero intentar... Terminarlas todas algún día. Aunque tú tendrás que ayudarme, sin embargo. Trabajaré todavía más duro con... Mi... Navegación. Con las ventajas en las mazmorras. A cambio. Por lo menos ella sabe que nos aprovechamos de estas cosas, de los enlaces. Pero también. Si puedes hacerlo mejor, quiere decir que no lo estás haciendo todo lo bien que puedes ahora. Futaba. Y eso tampoco me parece bien. Puedo sentir la confianza de Futaba en mí. Nivel 2. Escaneo de mementos. Probabilidad. De escanear por completo el mapa de mementos una vez que entremos en un piso. Probabilidad. Algunos pisos van a estar escaneados en principio. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. No me voy a perder como un mamarracho. Aunque me voy a perder como un mamarracho de todas formas en Tartarus. Pero bueno. Ahora Futaba, puedes escanear las cosas de escanear. Buen trabajo. ¿Ves qué bien? Ya estás empezando a mejorar. Solamente por la decisión que has tomado ahora. Así que... Si termino todas mis promesas, ¿crees que podría tener una recompensa? Si juegas bien tus cartas. Si juegas bien tus cartas. Y no sé a dónde estás mirando, pero estás bien encaminada. Sé que es un poco raro preguntarlo, pero... Tener una recompensa... Esperándome al final... En la línea de meta... Realmente me animará... No, sí. Tú, tranquila. Seguro que se nos ocurre algo. Está bien. Lo está decidido. Aunque estoy bastante cansada de hacer la lista. Así que... Has hecho una lista, por Dios. No es que hayas tenido que picar piedra. Mañana. Lo tengo. Mañana. Claro que si no, dejes para hoy lo que puedes hacer mañana. Esa es mi filosofía. Bueno, voy a hacer como un erizo y... Salir rodando de aquí. Lo que tú digas, Futaba. Lo que tú digas. Futaba se fue de casa. Maravilloso. Hemos vuelto de estar aquí. Por cierto. ¿Cuándo ha venido este? No ha habido ningún caso de ataques mentales últimamente, ¿verdad? No desde que Okumura se puso en primer lugar en los rankings. Tal vez el culpable detrás... De ellos... Ha sido precavido. Debido a los éxitos que hemos tenido recientemente. Así que... Gracias a nosotros. ¡Maita, sí! Estoy contento de que seamos famosos. Pero es bastante probable de que volvan a... Volverse activos de nuevo. Especialmente si creen que los ladrones fantasma no están intentando... Activamente hacer nada. También vamos a estar en problemas y dejamos que la opinión pública... Eh... Vaya en la dirección que está yendo. Sí, ha habido una gran cantidad de investigaciones... Perdón. De comentarios... Instigadores. Últimamente y todo lo estamos haciendo... Nos estamos esforzando tanto. Nuestra inactividad debe... Debe ser molesta. Debemos... Tener eso en mente. Oye, Akechi. ¿Tú qué haces aquí? No, en serio. ¿Qué haces aquí? Como concepto general. Good evening. Buenas noches. Estoy entrometiéndome en tu casa de nuevo ya. No es... No... No te creas que se me ha pasado por alto, Akechi. Me disculpa por pasar tanto tiempo aquí. Es un sitio tan... Relajado para mí. Por cierto, no te ha llamado nunca la atención... Que tenemos el Sayuri completo aquí en la... La pared así como... 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 Como detalle importante. No, no te preocupes. Por ello. Por favor, vete. No te preocupes. No tiene importancia. Vete, por favor. Creo que han dicho más que no importa. De verdad, no importa. No os importa. A mí sí que me importaría. Pero bueno. No, no te preocupes. No pasa absolutamente nada. Gracias. Aún así creo que es hora de que me vaya yendo. Anda, mira qué bien. Una última cosa. He oído que una tarjeta de visita por fin ha sido enviada. Sí, ya nos hemos encargado de ello. No te preocupes. ¿Verdad, no? Sí. Está jefe muerto. Si los rumores en asuntos internos... Si los rumores sobre... Asuntos internos en... Sobre Okumura Foods... Sobre comidas Okumura son ciertos. Su presidente seguro que será juzgado. Sin embargo, dudo que... Sin embargo, debería... Decidir el gobierno o la policía. Esta es una situación desafortunada. Oye, ¿tú no te ibas? Eh. ¿Algo... ¿Alguna novedad, soñiró? El público está todo el rato hablando de los adornos fantasma. ¿Qué? ¿En qué se está convirtiendo el mundo? Pues te lo digo enseguida que me llamo las noticias. Continuando con nuestra serie de condiciones... Poco éticas en el trabajo. Vamos a... Vamos a hablar sobre el problema laboral. Un asunto caliente. Una patata caliente. Una cosa comprometida. Seguimos a un estudiante que trabaja a tiempo parcial en una de esas compañías. Lo que vimos fue a una joven persona presionada por unas responsabilidades inmensas. Parece que Comidas Okumura no es la única compañía. Sí, ya, sí, no. Sí, es el pan nuestro de cada día. A lo que vamos, ¿con quién quiere quedar? Kawakami podríamos quedar con ella. Tío de la tienda de armas podríamos quedar con él. Y aparte me interesaría quedar con él. Y aparte sube de nivel. Y... La tía del ajedrez espacial. Así que... ¿Qué hacemos? Porque... Iguay nos sube... Cosa de hacer cosas. Y eso es lo que nos falta. Para tener todos los niveles 4. Así que tiene una prioridad bastante alta. ¿Alguna cosa más pendiente que hayamos dejado para hacer por la noche? No sé si hemos vendido las últimas cosas que cogimos en la mazmorra. Podríamos venderlas también. Pero es en el mismo sitio, así que no pasa nada. Así que eso. Vamos a la tienda de armas. ¿Quién me ha mandado mensajes entonces? ¿La tienda está abierta o nuevos movimientos? La tienda está abierta. La tienda todavía está abierta. Pásate. Vale. Pero primero te vendo. ¿Y guay? No sé qué has dicho en tu primera frase. Porque la he pasado muy rápido. ¿Sabes qué? Repítemelo. Quiero comprar primero. Quiero vender. Pero ha dicho algo de apenas utilizar un ordenador. Ni idea. Solo he cogido un opal de estos. Pensarás que me llevaría más cosas en lo del jefe. Armas ya compraremos también un día de estos. Está en mi lista de tareas pendientes del año. Al final no me he repetido la frase. Algo de un ordenador. Ni idea. Quiero trabajar. Esta vez voy a hacer que consigas, que recopiles algo de información. Estarás por tu cuenta. Así que estarás por tu cuenta. Yo tengo que ocuparme de algunos asuntos. Creo que puedo mejorar el enlace social porque Takemina ataca. Que creo que es una de las fusiones que he hecho hoy. Y el vínculo aumenta. Pues vamos. El tío al que vas a investigar es un sin techo. Pero sabe lo que se cuece. Estaré en alguna parte en Shibuya. Tengo que andar. No era parte del trato esto. Consigue información sobre el rumor sobre un trato en los bajos fondos. Y no actúes de forma sospechosa. Nada que no. No pasa nada. Sé camuflarme entre las multitudes. Dame una revista de estas así viejas. Y siempre leeré la misma página. Son trucos que me enseña Makoto. Pero ahí ya le funcionaron, así que... Tengo que ocuparme de algún otro asunto. Así que cuento contigo, crío. Ya no me acuerdo qué tengo que hacer. Vamos para allá. Creo que voy a tener que hacerlo de verdad. ¿O no? Ah, es una escena. Pensaba que me pedirían investigar de verdad. Qué lástima. Si quieres saber sobre... Tratos de negocios en los bajos fondos, ¿eh? Sabes que puedes encontrar lo que quieras en internet, ¿verdad? Tal vez estás buscando algo más. O verlo en tus ojos. ¿Quién te ha enviado aquí? Y guay. No puedo decírtelo. No te importa. ¿Quién nos ha enviado aquí? Mishima. Es una buena opción. Ante la duda, acusemos a Mishima. Va a ser nuestro chivo expiatorio. Así servirá para algo. No te importa. No te importa. No te voy a decir nada útil, tampoco. Así que un ejecutivo para la mafia de Hong Kong ha venido a Japón. Alrededor... En algún momento alrededor del año nuevo de este año. Ya es unos cuantos meses atrás, pero vale. Aparentemente algo gordo estaba ocurriendo con un inversor asiático. El trato era de unos 100 millones de yenes. Hemos pedido información, pero no nos ha dicho de qué exactamente. Y guay. A lo mejor esto no nos sirve para nada. Aunque... Pensarías que algo tan gordo... Tendría más gente hablando sobre ello. Aparte, los alienígenas no se espían a todos. Y esto no son locuras mías. De verdad ha ocurrido 100%. Tal vez se lo prestaron a algún club de clase alta para... Mantenerlo de forma más privada posible. No he oído nada sobre eso, sin embargo. Está bien, hemos terminado aquí. Vete. Pero tú no estabas con la mafia... Y guay. Tú no estabas con otra mafia distinta. No con la de Hong Kong. ¿Qué tiene que ver Hong Kong con todo esto? Tu tienda es tan impresionante como siempre. Cosas es... Es todo estupendo y guay, vamos. Ya. Estupendo oírtelo decir de tu parte, Sudasan. Apuesto a que podrías empezar una guerra con algo tan... Con modelos tan realistas como estos. Siguen disparando balines. Con esto no hacemos nada. Por muy realistas que sean las armas, como no puedas utilizar balas de verdad. Y creo que algunas se pueden modificar, por lo visto. Pero mejor no nos metamos en cosas así. Pero aún así, yo qué sé. En serio, estas son increíbles. Debería irme yendo, sin embargo. ¿Quién es la Suda? Se me ha olvidado quién es la Suda. Hola, Suda. Me gusta tu corte de pelo. Y el traje. Bienvenido. Está yguay. Está bien yguay. Me llevaré una de cada... De todo lo que me has mostrado hoy. Necesito un arsenal entero. Sabéis que no son armas de verdad, ¿verdad? Yguay, ¿estás vendiendo armas de verdad? ¿Cuánto tardará? Depende de lo rápido que vengan las partes. Algunas cosas probablemente tengan que pasar por aduanas. ¿Cuánto tiempo se quedarán ahí retenidas? Está fuera de mi control. Dime. Mune. ¿Cuál es el nombre de tu hijo? Kaoru-kun, ¿verdad? Eso es. Bueno, si no las entregas a tiempo. Puede que tenga que contarle a Kaoru-kun tu pequeño secreto. Siguen siendo modelos. No es nada ilegal, ¿verdad? Salvo que... Oye, como te llames. Que se me ha olvidado. Yguay. Si estás vendiendo armas de verdad, tío. Dame armas de verdad. Que seguro que la podemos liar en mementos parda. Ya que estamos. Pero esto de los modelos... ¿Es ridículo? Debe ser tu pequeño secreto. Aunque bueno, el pequeño secreto en realidad es que estuvo en la mafia, yo creo. Vale. Se me había olvidado. Pero de clase de mafia es esta. Os ponéis a hacer partidas de airsoft por ahí en los descampados. Uuuuuh. Se deciden así ahora las peleas entre las mafias. ¿Sabes qué? Sería más entretenido. Y mucho menos violento. Chudasán, por favor. Me pregunto cómo se tomará a un adolescente como él... Darse... Enterarse de que su padre estaba en los Yakuzas. Eh... Depende. A lo mejor le mola. Bueno, que si las cosas... Salen mal... Siempre... Podrías... Podríamos intentar venderle de nuevo. ¿Cómo que venderle? ¿Qué? Está bien. Pondré una nota de urgente en tu pedido. ¿Estás contento ahora? Bastante. Muy bien. Espero volver a oír hablar de tu parte pronto. Siento hacerte esperar, crío. Pide tus modelos o la mierda que sea. Madita sea. ¿De qué ha ido todo esto? Así que será, suda. ¿A qué te refieres venderle? ¿Cómo se vende a una persona? Sabemos cómo se vende a una persona. Sé varias formas. Pero... Quiero oírtelo decir a ti. ¿Venderle como mercancía sexual o como tráfico de esclavos? Es una pregunta que hace falta tener respuesta ya. ¿Y cómo que otra vez? Creo que esa es la parte más importante. ¿Cómo que otra vez? ¿Cómo que venderle otra vez? No, en serio. Las tres. Lo han dicho alguien. Me da igual. Olvídate de ello. No puedo. ¿Es tu hijo de verdad o lo compraste? ¿Puede comprar un hijo? Se puede comprar un hijo. Pero aún así. Siento que hayas tenido que ver eso. De todas formas, ¿cómo te he oído? ¿Cómo te he oído? ¿Has descubierto algo bueno? Sí, he descubierto que... ¿Has comprado a tu hijo? No, también algo de un asiático. A nadie le importa. La mafia de Hong Kong. Un trato de 100 millones de yenes. Aunque puede ser que se lo haya inventado el viejo. No lo sé seguro. ¿Quién es la madre del hijo? ¿Eso es verdad? ¿De verdad que es tu hijo? ¿Seguro que no lo compraste de alguna forma? Sabes que podrías adoptar, ¿no? O sea... Como que seas soltero, a lo mejor no te dejan. Mira, yo que sé. Y tampoco parece que esto sea una fuente de beneficios así super fiable. Y como asustan la yakuza, a lo mejor no te dejan. Vale, compra al crío lo que quieras. Me parece correcto. Mafia de Hong Kong. Así que alguien hizo un trato con la mafia de Hong Kong que vale 100 millones de yenes. Al final las dos respuestas eran la misma. Y ocurrió en algún momento alrededor de Año Nuevo. No me sorprendería si Suda tuvo algo que ver con ello. Esto fue hace nueve meses, son noticias viejas. He oído que alguien ha estado alardeando sobre algún trato gordo que hizo al principio de año. Todavía nueve meses después. Hombre, 100 millones de yenes tiene su cosa. Es un trato gordo de verdad, pero yo que sé. Tendré que investigar algo más por mi cuenta. De todas formas, buen trabajo. Voy a ser capaz de darle un buen susto a Suda. Gracias a la información que me has dado. ¿Cómo? ¿Y sigo...? No, en serio, lo de tu hijo, ¿qué pasa con tu hijo? Hazlo lo mejor que puedas. Vosotros dos deberíais llevaros bien. ¿Dónde está mi recompensa? Tú dame niveles y dame proficencia, copón. Y mejores armas. Y proficencia. Pero sobre todo proficencia. Y armas. Que no voy a comprar nunca, pero proficencia. Ya. Hazlo lo mejor que puedas. Dale por culo al Suda este. Deberíais llevaros bien. Oh. ¿Dónde está mi recompensa? Tío, lo de tu hijo en serio me inquieta. ¿Qué demonios? ¿Cómo es que otra vez? ¿Qué le habéis hecho a tu hijo? Porque si es tu verdadero hijo es casi peor. Da igual. No da igual, pero da igual. Sí, a por él. A por ellos, tigre. Eso no hace falta ni decirlo. Tío, no puedo esperar a ver la cara de Suda cuando lo oiga. Ha pasado un montón de tiempo desde que me he sentido tan excitado. La primera vez fue cuando tu hijo... Y todo así gracias a ti, crío. Parece que eres bastante útil. Creo que mi vínculo con Higuaia ha mejorado. Aunque esto me ha dejado con más preguntas con las que hemos empezado. Y no me has dado nada. ¿Dónde está mi recompensa? Tenemos que haberle pedido recompensa. Dame proficencia. Dame proficencia. Bueno, me voy a ir a casa temprano para pasar algo de tiempo con Koru para celebrarlo. No sé ahora si las implicaciones de esa frase son buenas o malas. Un gran trabajo de nuevo, crío. Sal de aquí. Toma por culo ya. Creo que proficencia. Y proficencia dos puntos es bueno. Sube, sube, sube. ¿Por qué no subes? Cagüen. Está empezando a costar subirla. Hay que quedar con Higuaia a montones. Sobre todo para ver qué cojones pasa con su hijo. Nos vemos la próxima vez.